La matanza del Seguro Obrero fue un evento acontecido el 5 de septiembre de 1938, donde los miembros del Movimiento Nacional Socialista de Chile, también conocido como MNS, deseaban generar un golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Alessandri Palma y en pos del expresidente Carlos Ibáñez del Campo. Para las elecciones de 1938, las fuerzas de izquierda se agruparon en el Frente Popular, la derecha, agrupada entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, estaba por Barros Borgoño y la Alianza Popular Libertadora estaba a favor de Carlos Ibáñez del Campo. El 4 de septiembre de 1938, las fuerzas del ibañismo realizaron una gran marcha llamada la Marcha de la Victoria, desde el Parque Cauciño hasta el centro de Santiago, recordando el aniversario del Movimiento Militar de 1924, organizado por el director de la Escuela de Artillería Tobías Barros, por Ibáñez, donde llenaron la estación central y Mapocho con más de 100.000 manifestantes y en esta ocasión los nacionalsocialistas llevaban más de 10.000 militantes desfilando en las calles. González Fosmaré y Óscar Jiménez se reunieron para generar el golpe de estado con Ibáñez. Entre la conversación, Ibáñez le menciona que el ejército no buscaba dar un golpe, sino que esperaba que la población lo hiciese. Esto motivó al líder del MNS. Ibáñez siempre trataba de postergar hasta el 2 de septiembre. González Fosmaré le dice que el golpe tendría que ser el 5 de septiembre, pero Ibáñez pedía que fuese el 8 de septiembre como máxima extensión del plazo. Todo estaba listo, solo faltaba la orden del general Ibáñez. Se supo que los nazistas habían sido provistos por una ametralladora Thompson, que era del mismo Ibáñez del Campo, conocida como el saxofono. Los jóvenes mejor entrenados pertenecientes a las topas nazistas de asalto, también conocido como TNA, eran los encargados de generar la toma del poder y buscaban lugares estratégicos como la caja de ahorros, el Ministerio de Hacienda, el Diario de la Nación, pero se quedaron al final con el edificio del Seguro Obrero y la Casa Central de la Universidad de Chile. Por su ubicación central, la inexpugnabilidad de los ataques de la policía, la orden era resistir en caso de emergencia a enfrentarse a los carabineros mientras llegara el apoyo del ejército sublegado. Los jóvenes, que su ador estaba entre 18 a 24 años, recibían órdenes de actuar y no fue por voluntad propia. Otro grupo intervendría en las comunicaciones y electricidad de la capital volando las torres de alta tensión, como la de Quiltehue, y Oscar Jiménez debía tomar la radio y proclamar la revolución. La cúpula del MNS por Mauricio Mena, Carlos Keller y Javier Cox no sabían de esto, en cambio fueron Jiménez y González Fonmaré las cabecillas del movimiento. El 5 de septiembre, 63 jóvenes se dividieron uno en la Casa Central de la Universidad de Chile, la otra parte en el Seguro Obrero. Jiménez fue a la radio Juque para proclamar la revolución. Los ingenieros lo mismo en las torres de alta tensión de Pataguilla y Talagante. En la Casa de Enrique Zorrilla fue el centro de mando donde Pedro Campo, experto en comunicaciones, empieza a conectarse con las guarniciones de los Andes y Talca, diciendo que el golpe civil estaba ya en curso. Los ingenieros logran dinamitar las torres, pero solo duró un pequeño tiempo la interrupción. En la Universidad de Chile ya antes se había dicho que no había clases y se despacharon a los profesores excepto el rector, Juvenal Hernández, que fue su rehén. La señal de la victoria era el apagón general, pero cuando llegó a los carabineros y atacaron a los amotinados, se dedicaron a esconderse y no atacar hasta que llegase el ejército. Este grupo, dirigido por Mario Pérez, seguido por César Parada y Francisco Maldonado, se encargaron de retener lo máximo posible las fuerzas de los carabineros. Los carabineros bombardearon la puerta hacia Arturo Pratt, lo que hoy sería la biblioteca de la universidad, donde murieron siete de ellos y luego que entraron fueron capturados y recibieron golpizas, llevándolos a la secta comisaría, pero después dieron la orden de ir a la prefectura de investigaciones y luego dirigirlos al edificio del seguro obrero. Mientras esto ocurría en la torre, un pequeño grupo de nazistas, no especificando, llegó hasta las oficinas de la transmisión de la radio Juque. Tomándose los equipos, arrebataron el micrófono al locutor para anunciar a todo Santiago ha comenzado la revolución. El 5 de septiembre de 1938, cerca del mediodía, 32 jóvenes nazistas bajo el mando de Gerardo Gallmeyer se tomaron la caja del seguro obrero. Los jóvenes comenzaron a cerrar la puerta del edificio, pero el mayordomo del edificio se dio cuenta de esto y empezó a forcejear, lo que permitió que con los disturbios llegase un carabinero, José Luis Salazar, y este intentó detener la situación, pero fue baleado por uno de los nazistas. Julio César Villasi se instaló en una ventana del décimo piso con un transmisor con los que se comunicaban con la radio de Óscar Jiménez. Alessandria entró en un verdadero frenesí pensando que venía un golpe de Estado. El presidente llamó a Óscar Novoa y al general director de Carabineros Humberto Arriagada de la Escuela de Carabineros con todo su armamento para que se encargase de la situación. A las 3.45 se perdió toda comunicación en la base central de los nazistas y tuvieron que escuchar un corresponsal de Ercilla. Por otro lado, el periodista Raúl Morales subió donde estaban los amotinados y le hace una entrevista a uno de ellos y se despide. Ya, ya váyanse, el combate puede empezar ahora. Adiós, digan afuera que cumpliremos con nuestro deber de chilenos. Eran pasadas las 4.30, White bajó la mirada y tras dar un vistazo alrededor a sus jóvenes camaradas que arriesgan la vida con tal locura, se rindieron dado que también estaban las propuestas de que se le iban a respetar la vida. Alrededor de las 5.30 los jóvenes estaban entre el sexto y el quinto piso. Algunos presintiendo su destino comenzaron a cantar el himno de combate de las tropas de asalto. Son registrados en un corredor de un metro y medio de ancho y son fusilados. Incluso llegaría la ambulancia y son detenidos. No se le permite la entrada. Y después de los fusilamientos solo sobrevivieron cuatro que cayeron de los primeros y quedaron sepultados de los cadáveres evitando los siguientes disparos y bayonetazos. El 6 de septiembre González Fumarés se entrega. La pregunta es ¿qué hizo Ibañez? Siendo que sabía lo que sucedería para su beneficio, en vez de ir a la escuela de caballería a dar sus órdenes, va a la escuela de infantería de San Bernardo, cuyo comandante era el único anti-ibañista. En otras palabras, se fue a entregar con la intención de dejar en claro que él no estaba detrás del motín. Al ver esto, los regimientos abortaron la operación y por eso no llegaron a apoyar la sublevación nazista. Y este hecho provocó una conmoción pública de gran inmensidad, dado que la victoria de Gustavo Ross estaba casi asegurada. Pero con este desastre, con esta matanza en pleno Santiago, permitió que el líder del partido radical y la cara visible del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, ganase y Gustavo Ross perdiese la candidatura. Finalmente, después de 1938, vino una decadencia al movimiento nacionalsocialista. Y en 1941, el MNS se convirtió en la vanguardia popular socialista. Un partido político ya no de corte de tercera posición, o fascista, sino ya más bien de izquierda, anticapitalista y antiimperialista. La masacre del Seguro Obrero fue el fin del movimiento nacionalsocialista chileno. Espero que hayan entendido y este es su canal, El Viejo Visto. La victoria nos quedará, nuestra lucha para la muerte llevaremos, y si así fuese el ideal perdurará. Chiremos, chiremos, vamos, chiremos a la acción, nos grita nuestra sangre, el recuerdo ya que hace un día cayó. Chiremos, 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 chiremos. Gracias.